Aprender de qué muchachos, si yo sé, yo sé la mayoría, el 99% de todo lo que se maneja en el mundo, el diablo, yo sí, cuántos kilómetros hay de España aquí, con toda la tierra y todo, a cuántas millas, quién fue, 8 horas, no, no es hora, kilómetro, vea, yo te voy a hacer preguntas, que al internet tiene que mamarme el huevo a mí. Para contestar yo no la puedo contestar, no te pongo a hacer preguntas, porque tiene que contestarme, ¿entendiste? No va a haber nada que el internet, yo le hago 30 preguntas al internet, no la contestas, y para el piraña sabe, que hemos estado ahí, sabe que yo he contestado las preguntas que no andando afuera, no va a haber cita de preguntita, yo tengo millones de preguntas, ¿entendiste? Ya no va a haber el internet, no la puedo contestar, y ya no se opone, ¿entendiste? Y tengo ganas en la memoria, ve, de dónde fue el presidente King John Hoon, King John Hoon, de Corea, de Corea de Norte, me llamaba, ¿quién era el papá de él? ¿Cómo llamaba? Usted quiere saberlo, usted no lo sabe, pero yo sé decirlo, no, pero no lo voy a necesitar, dime, te voy a dar mis pesos, si usted dice ahí, prepérese, bueno, tú me dices aquí, a mí, a mi, a mí, 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 tú me dices, ¿cómo llamaba el papá de él? Que te voy a decir hasta cómo m sea el papá de él, sí, por ejemplo, si usted dice a esos seguidores de piraña 047 a miguel liriano a escena eliminada que usted no sabe cómo se llama el papá exactamente si usted le dice a ellos que usted no sabe cómo se llama mi mamá de kim y como murió ahí delante de 3 yo bienvenido no yo le digo cómo se llama mira después que yo lo diga cómo se llama tú lo va a decir yo te digo cuando tú vas a morir yo le digo yo sé cuándo va a morir una persona no si yo lo sí yo sí cuando te grabe que ya no te va a morir un día antes de la vela pendejo no a nueve días yo muero verdad y mañana un día antes de la vez nadie muere pues la vela se equivocó un día de la vez nueve días antes de la vez hace nueve días promueven un día antes de la vela 50 mil pesos y muere hoy la vela de hoy 9 si muere hoy le hacen la vela es un día de la vela no discuta eso le hacen nueve días promueven un día antes nadie muere un día después y murió en un tren vea iba de pronto en un tren vea yo no hablo nunca mentira no yo sé vea todos los presidentes están en casa conmigo va a forzar hoy es forzado y